Hola chicos, bueno, hoy vengo a enseñaros qué metraje de no solo militaria, que es la feria del coleccionismo militar. Señor, sí, señor. Esta última feria se celebró los días 4 y 5 de noviembre en la entreplanta del pabellón de cristal en la casa de campo de Madrid. De hecho, en el último vídeo os enseño pues qué había ahí, cuál era el ambientillo y demás. Pero vosotros diréis, anda ya y déjate ya de tanto romano, de tanto tanque, de tanto casco desenterrado de la Segunda Guerra Mundial, de tanto libro, de tanto parche, de tantos soldaditos de plomo y enseña lo que tienes que enseñar, los cuchillitos y las navajas y los filitos, que es lo que os gusta a ustedes y a mí también, claro. Pero entenderme que tenía que enseñarlo todo, que oye, había cosas muy interesantes, históricamente hablando. Deciros que aunque hice un día de perros, llovía, hacía un frío que pelaba, me lo pasa estupendamente. Sobre todo porque, como siempre, eché un día muy bueno con compañeros, con amigos, con suscriptores. En muchos casos fue reencuentro, pero en otros casos tuve la oportunidad de conocer en persona. Y a quien, de verdad, más ilusión me hizo conocer fue a mi querido Cristóbal, del canal Grisgar, que si no sabéis todavía quién es, yo os invito a que paséis por su canal, porque es un fenómeno del afilado. Un abrazo muy fuerte, Cristóbal. Bueno, luego pasé el día, gran parte del día, con Enrique Filos, con Ángel, un compañero de los grupos de Telegram. Conocí a un suscriptor, a Katana. Katana, te saludo desde aquí, encantada de conocerte. Me reencontré con otro suscriptor, con José, que lo conocí en la Feria de la Cuchillería de Albacete. De hecho, en el vídeo mío de la feria, sale él revisando un cuchillo de forja celda que se compró. Estuve con Mariano García Rojo, que hacía mucho tiempo que no lo veía y me dio mucha alegría. También con Diego, de un grupo de WhatsApp, con Pablo Movilla, de HDA, Carlos de Aceros Valhalla. Mi querido amigo suscriptor Ricardo, gracias, gracias por el detallito que tuviste con mis hijas. Les ha encantado. Ya lo llevan colgado en la mochila. Con nuestro querido Zaka, que me ayudó a hacer una comprita que luego os enseñó. Estuvimos saludando a los compañeros de Forja Celta, a José Padre, hijos Enrique, hijo. Un gustazo, como siempre, volver a verlos. También estuvimos con los compañeros de Hidra, Hidra Knives, que vaya pepinacos que llevaban. Es una pasada. De hecho, os doy una primicia. Mi marido cayó, picó. Sí, sí, se compró un Hidra. Él solito, sin yo decirle nada. Hombre, chabanos tontos, estás todo el día escuchándome hablar de cuchillo. Me lo llevo a la feria de Albacete, a la feria militar y a la feria de la cuchillería de Madrid. Pues, hombre, algo pilla. Un Hidra Knives. Qué ruina cómo se enganche a esto de los cuchillos. Me va a desbancar. Pues eso, un saludo para David y para Alberto de Hidra, que son encantadores los dos. Y la verdad es que, perdonadme si me dejo a alguien, porque es que saludé a tanta gente. Saludé a otros suscriptores que había por allí, pero la verdad que, perdonadme, no me acuerdo del nombre de todos, pero es que me hizo muchísima ilusión. De verdad que no me gustaría dejarme a nadie en el tintero, pero es que es muy difícil con tanto nombre y tanta gente. Perdonadme. Y ya está. Voy a darle la vuelta a la cámara y os cuento y os enseño los cuchillos, que al final siempre termino enrollándome. Bueno, solo como curiosidad, os enseño la entrada del día 4 de noviembre. La entrada cuesta 7 euros. Cuando fui en mayo, que también hubo una edición en mayo, cuestaba lo mismo, 7 euros un día. Y si quieres ir el sábado y el domingo por la mañana, creo que son 10 euros los dos días. Bueno, y esta fue la primera pieza que me compré. Antes de nada, decir que la compré en el stand o en la mesa de Andrés. Andrés es un coleccionista particular, ya conocido por muchos de nosotros en la comunidad, y que suele asistir a Militaria. Trae piezas de segunda mano, normalmente de su propia colección, a muy buen precio y en muy buen estado. Yo a Andrés, en la última edición de Militaria, en mayo, ya le compré un par de piezas. No sé si recordaréis, fueron dos piezas de la casa Muela, una de ellas un Bowie, Muela Leñador, y otra el Muel Aborigen. Y en esta ocasión, pues, le he comprado un par de piezas, un cuchillo y una navaja. Lo primero que vi fue el cuchillo. Este es el cuchillo. Bueno, el conjunto. La funda es también del artesano. Se trata de un cuchillo de Manuel Torres, según me comentó. La funda hecha por el artesano. De hecho, aquí veis las iniciales de Manuel Torres. Como veis, es una funda bastante original, cerrada, con este trenzado también ejecutado. Trae un loop para porte bajo, bastante generoso. La retención es bastante buena. De hecho, el cuchillo no se sale, como veis, en absoluto. Y bueno, vamos al cuchillo que es lo que nos interesa. Y este es el cuchillo. Como veis, es un cuchillo de líneas muy clásicas, con una punta ligeramente caída, tipo drop point. Tiene una pequeña mesa y un recazo contenido. El vaciado, aunque pueda parecer plano, es ligeramente cóncavo. ¿Y cómo hago yo para averiguarlo cuando tengo duda? Pues creo que lo he dicho en algún vídeo, pero os lo vuelvo a decir. Yo cojo una regla y la pongo contra el vaciado. Y si hay una pequeña cavidad, como estáis viendo, entonces es cóncavo. Si no, la regla estaría completamente pegada al vaciado. También tiene un pequeño microvisel, como podéis observar. La hoja venía con las manchas que veis. Podía haber limpiado el cuchillo, pero quería que lo vierais tal y como lo he traído de la feria, tal y como lo he comprado. Tiene esta mancha aquí, que no sé si será óxido. Los que sabéis más que yo, ya me diréis qué es y cómo puedo quitarlo. El resto entiendo que, bueno, con pulirlo un poco, pues saldrán. Bueno, no lo he dicho antes, pero veis que tiene una pequeña muesca española. El mango, como podréis imaginar, pues fue lo primero que me entró por el ojo. Es madera estabilizada en unos tonos azules muy chulos. No trae liners, pero no importa en este caso porque me rellena la mano bastante bien. Trae un pasador hueco para cordón fiador y las cachas están sujetas a la espiga, que como podéis ver, no hace falta que lo diga. Es un cuchillo de espiga completa, full tank. Pues están sujetos a la espiga con tres pasadores ciegos, también pulidos a espejo. Todo está pulido a espejo. Tiene una sutil guarda delantera y una sutil cola de pez. A mí es un cuchillo que me gustó mucho. Nada más verlo, me enamoró y me lo compré. Así que bueno, esta es mi primera adquisición. Bueno, y la otra pieza que le compré a Andrés fue esta Nieto Fighter en Catex azul. Yo tengo la Nieto Fighter Plus en Catex verde, pero le tenía ganas a esta. Esta es un poco más pequeña que su hermana mayor, ya las compararé algún día. La principal diferencia, aparte del tamaño, obviamente, es el tipo de acero, que en este caso es un acero inoxidable 12C27 y creo recordar que la Nieto Fighter Plus que tengo era un acero, era y es, un acero Boller N690 o 695. No recuerdo. Tengo un vídeo por ahí revisándola, que bueno, pues que dejaré por aquí en una tarjeta. Otra diferencia es que la otra trae apertura por tetón y no trae uñero y en este caso, pues la apertura es con el uñero. Por lo demás, son exactamente iguales en morfología y en características. Los liners de la otra también son en rojos, el muelle también viene con estos trabajos a lima, tiene también una cremallera, incluso creo que el espesor de la hoja, si no es igual, es muy parecido. Y este fue el segundo filo que me traje de no solo Militaria. Y estos son los dos filos que le compré a Andrés, los dos primeros filos con los que me estrené en Militaria. Si queréis ver los filos que tenía Andrés en su mesa, podéis ir al último vídeo que colgué sobre Militaria y a partir del minuto 4.47 sale todo el repertorio. Bueno, ya faltarán algunos, por ejemplo, no están estas dos porque es que vamos, nosotros estábamos ahí con Enrique Filos y con Ángel los primeros cuando abrieron a las 10 y bueno, ya quitamos de la mesa unos cuantos. Luego compré una navajita de cuchillería Navarro, que no es otra que esta. Es una navaja que me llamó la atención también por los colores del mango. No es madera estabilizada ni mucho menos, creo que será algún polímero o resina. Esta navaja está inspirada en las navajas de Taramundi, como puede verse. Es una navaja de fricción y es una navaja que según me comentaron se fabricó hace fácilmente 60 años. Me encantan las tonalidades del mango. Chulísima. Y luego me pasé por la mesa de mis queridos amigos y familia de Forja Celta, que como sabéis tengo ya varias piezas de ellos, pero es que es imposible no picar. Es que yo cada vez que voy a los eventos, a las ferias y veo esas mesas repletas de tanta belleza, de tanta obra de arte, es que no me puedo aguantar. Y en este caso lo que me he traído es este conjunto. No voy a desvelar lo que hay dentro. Voy a empezar por la funda rápidamente, que como siempre ya veis que acabados. Impecables. Impecables es poco. Una funda sencilla, pero muy elegante. ¿Y qué hay dentro de esta funda? Pues... ¡Tachán! Una daga. Y... ¿Ande va tú María con una daga? Pues es que me gusta, me gusta y punto. Me gustó. La madera como veis es madera de sabina, que es de la familia del enebro, que tan bien huele y que tanto me gusta a mí. La parte central tiene un acabado en Brut de Forge. La hoja, como hemos dicho, tiene 13 centímetros y corta como un demonio. Yo estoy aquí que no quiero ni respirar para no cortarme. Pues nada, este es el cuarto pecado de Forja Celta. Y de Forja Celta no solo me traje esa preciosa daga, sino también estos colgantes que hace José Padre. Es una persona súper habilidosa, como veis, para este tipo de manualidades. Muchísimas gracias, José, por estos detallitos. Y bueno, tengo pendiente ir a tu taller, a tu taller Vintage, para enseñárselo a la gente. Aprovecho también para deciros que José y José Enrique, padre e hijo, se abrieron hace poquito un canal de YouTube donde explican de pe a pa cómo se forja un cuchillo artesanal. Si no lo conocéis, tenéis que ir. Yo voy a dejar el enlace, al igual que a su canal, a otros canales que he ido nombrando, en la descripción de este vídeo. Mirad, os lo enseño un poquito más de cerca. Este está hecho con una rodaja de cuerno de venado, creo recordar que me dijo, y dientes de jabalí. Y las otras son colmillos de jabalí. Bueno, y se supone que yo ya aquí me plantaba, pero no, la cosa no terminó aquí. El caso es que pasé por una mesa donde había un montón de cuchillos súper originales y con una forma muy peculiar. Y piqué, piqué porque había que picar, porque era necesario, porque si no ya me hubiera dado yo las trazas para autoconvencerme de que era cuestión de vida o muerte. Comprar un cuchillo de esos, y eso que yo ya iba pasada de frenada. Pero es que vi este y me encantó, sobre todo porque tenía una forma muy original, no tengo ningún cuchillo con esta forma, y el mango me gustó mucho. El señor que había vendiéndolos me contó, o me explicó, mejor dicho, que todas las partes blancas o color hueso son de efectivamente hueso, hueso de camello. Luego las partes marrones son nogal y las tiras estas o secciones rojas son sintéticas. Ya veis, es un cuchillo chulísimo, no es un cuchillo de espiga completa ni full tank, yo entiendo que tiene su espiga, que llegará, no sé ahora mismo hasta dónde, no tengo mi imán de neodimio aquí para comprobarlo. Os voy a enseñar el cuchillo en cuestión, que no es otro que este, fijaros en la hoja, hecha en damasco, precioso el patrón. Vendían no solo cuchillos, sino también navajas y había un par de cucris, yo pensaba que iban a ser más caros, casi todos los cuchillos que había costaban 50 euros, y los cucris y las navajas, no sé, no me acuerdo. La funda, como veis, es una funda pues muy sencillita, no creo que esté hecha de forma totalmente artesanal, pero bueno, no está mal ejecutada y no es fea, hace su función a la perfección. Me dieron esta tarjeta, os la enseño por si alguien quiere entrar en su página web. Yo he entrado e investigando un poco, os puedo decir que estos cuchillos están hechos en una fábrica en Pakistán, que está ubicada en una ciudad histórica que se llama Wasirabad, que significa tierra de personas habilidosas y a la vista está. Damio no es el nombre del señor pakistaní que estaba en la mesa vendiendo los cuchillos, que es lo que yo pensé al principio, sino que parece ser que es el nombre de una de las líneas de productos que tiene esta fábrica. El fundador de esta empresa fue un señor que se llama Mohamed Bashir y que parece ser que empezó como herrador en 1975. Y bueno, hasta el día de hoy que han ido incorporando tecnología a la producción y han ido evolucionando un poco las técnicas. Bueno señores, y ya el remate de los tomates es Taitor. Esta preciosa multiherramienta que si no llega a ser por nuestro amigo Zacarías, yo no me la hubiera comprado. Zacarías, al que todos conocemos como Zaka, pues andaba por allí y yo le pedí asesoramiento porque él es como un catálogo de Aitor con patas. Y le dije, oye Zaka, ¿tú crees que esto merece la pena? A ver si no me van a dar gato por liebre. Oye, cogió la multiherramienta, hizo así concretamente y me dijo, cómpratela, no te lo pienses. Es una multiherramienta de finales de los años 70 y está muy muy bien conservada. Y yo pues oye, súper obediente, saqué el último billete que me quedaba y lo quemé en el infierno. Pero la verdad es que estoy muy contenta, muy contenta con esta compra. Es que fijaros, es de finales de los 70 como yo, pero está muchísimo mejor conservada que yo, sin duda alguna. Fijaros el filo principal, salvo mi huella que se ve ahí un poco, está impecable. Yo nunca he tenido un Aitor, esta es mi primera Aitor. Aitor, se me fueron los ojos mientras que estaba grabando. De hecho, se nota, se nota cuando estoy grabando que hago ahí un zoom y que me delata, un zoom que me delata. Pero bueno, en fin, la verdad es que estoy contenta. Me ha costado medio riñón, no sé si voy a arder en el infierno o dónde, pero estoy muy contenta. Y desde aquí te quiero dar las gracias, Zaka, por, bueno, pues por eso, por tu asesoramiento impecable. Bueno, y ya haré otro vídeo más específico porque tengo que investigar mucho sobre Aitor, sobre las multiherramientas, sobre sus usos en concreto, porque es que no tengo ninguna en la primera vez. Pero es que es alucinante. Es que fijaros que trae hasta una tijera, un pepino de tijera. Chaval, es que es alucinante. Y pensar que esto se fabricó y se comercializó a finales de los años 70, que igual yo ni había nacido o estaba a punto de nacer o acababa de nacer. Pero fijaros, qué cosa. Uno de los filos de la tijera es cerrado muy curioso, muy curioso todo. No me voy a enrollar porque este vídeo solo es para enseñar, pero deciros que me he quedado flipada con esta Aitor. Bueno, chicos, a los que no pudisteis venir, deciros que os echamos de menos. Y a los que, bueno, no sabíais que existían este tipo de eventos, pues invitaros a que os animéis, si podéis, porque, bueno, se ven cosas interesantes. Y oye, ni que fuera por la compañía, porque, oye, al final es punto de encuentro entre gente de la comunidad y se echan, se echan muy buenos ratos. Así que nada, como siempre, espero que os haya gustado el vídeo, que os haya entretenido mucho y nos vemos en el próximo. Venga, un besito, chao. Bueno, y qué me decís de mi sudadera hoy. Mira, cruela débil. A ver, a mí esta señora no me gusta y yo ni soy cruela ni soy débil, pero es que me encanta toda esta piñata grande de dientes con esos labios rojos. Fijaros qué chulada. Esta mi marido no me dice nada, pero me mira raro.